Hola amigos de Vive el Folclor, estamos en Temazcalcingo, Estado del México, porque los amigos de Temaz nos invitaron a grabar una de sus principales festividades de esta zona. Es el Pueblos de Corpus, los viejos de Corpus, ¿cómo también se les llama lo que a mí? Chitas. Chitas. Significa viejos o ancianos. Para llegar a Temazcalcingo, desde Puebla, tomamos el Arco Norte. Y mantenemos todo el recorrido durante el Arco Norte, pasamos la salida a Querétaro y tomamos la salida en Acambay. Desde Acambay, seguimos los señalamientos hasta llegar a Temazcalcingo. De Puebla hasta Temazcalcingo, tardamos tres horas y media en llegar. Temazcalcingo está situado en el extremo norte del Estado de México, y colinda con el Estado de Michoacán y el Estado de Querétaro. Oigan, paramos aquí en la carretera que va rumbo a Temazcalcingo, y hay un taller que se dedica a hacer las cargas para el evento del Corpus, y son los objetos que llevan los viejitos, los viejos, cargando durante las procesiones. Estoy con Sara y con Cecilia, quienes son las responsables, junto con su esposo, del taller. A ver, miren, esta es una olla, como una olla de barro, de frijoles, y que tiene otras ollitas chiquitas ahí alrededor. De cartón, esas son de cartón, esas son las que hacen ustedes. Son cargamentos, son ollas, cazuelas, canastas, pueden sacar canastas de tamales, de pan, de tortillas. El quiote de maguey, así se llama, las van tallando, les van dando forma de viejitos, ahora sí de viejos, de viejas. Así que nuestros padres eran los que nos enseñaba esto, nos platicaba esto, de cómo había pasado, de por qué lo habían hecho, que había pasado una epidemia como esto de la pandemia y todo eso. ¿Ah, sí? Sí. Y que no llovía. Pero era de sequía. Había mucha sequía ya, ya no llovía, la gente ya no sabía qué hacer. Y que ya, este, dijeron, pues tenemos que ir a la iglesia a pedirle a Dios perdón, porque pues lo hemos ofendido a hacer por eso. Y dice que por eso se pusieron la máscara, porque ellos no les daba pena, o sea, que les daba pena presentarse ante Dios sin máscara, porque ellos no tenían esa, no eran dignos de ir a presentarse ante Dios. Y que por eso empezaron a usar máscara y todos usaron máscara y fueron y le pidieron a Dios y le bailaron a Dios, o sea, que se arrepintieron de todo y se lo ofrecieron a Dios. Y desde ahí empezó la tradición. Dejamos a Cecilia y a Sara para continuar el camino y encontrarnos con más artesanos y platicar con ellos. Y si las venden, miren, enormes, hermosas. No, es que ellos no, en unos lados están muy amarillos, 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 pero es por el fin. ¿Qué es? Agarra la lucha, pero... ¿Qué es? Este... Charape. ¿Compranos un litro? Sí, ¿cómo no? A ver, esto es... Se vende charape. Y sabe muy bueno, ¿eh? Frío, sabe muy bueno, ¿verdad? Está delicioso. ¿De qué dice que es? Es de... Cebada, piloncillo, este... Es un curado, lleva poquito pulque, anís. Es la bebida tradicional de los viejos, la que se toma mañana, miércoles, ojo. Esta nada más se toma cada año, cada año. Ya no es borracho. Me va a dar un sueño. Nosotros somos artesanos de aquí, de esta comunidad, y elaboramos las máscaras de viejos de corpus. Las máscaras son hechas de tronco de maguey, son de la corteza del maguey, todo está elaborado de tronco de maguey, madera de colorín. Los sombreros están hechos de una base de alambre, alambrón, y forrados de papel, de papel cartón de cemento. De eso está hecho el sombrero. Las máscaras también van diseñadas según, este... Bueno, los clientes piden al gusto. Tenemos máscaras tradicionales, que son las que se hacían antes, eran de lama, estiércol de los animales. Esas eran las tradicionales, y no tan detalladas como estas. Antes eran un poco más pequeñas, con menos rasgos, pero tenían la forma de un viejito, de las personas grandes. Ahorita ya hay personas que ya no las quieren como eran antes, ya las quieren pintadas, ya no las quieren como era tradicionalmente antes. Igual los trajes antes eran de parches de trapo, de isla de maguey. Ahorita ya no, ya muchos los clientes nos los piden con isla, pero isla de este. Antes se hacía con el del maguey, como este, que era lo tradicional, o de costal. Sí, bueno, esta danza de viejos de corpos se festeja para que... Para que... Ellos bailan para que llueva, para la siembra, para que se recoja una buena cosecha. Este, esta tradición es de aventar dulces. ¿Qué quiere decir los dulces? Que es la abundancia, también la fertilidad, este, la abundancia en los hogares, la felicidad, todo esto. Se refiere también a esta danza. Esta danza también se... Se relaciona con la religión católica porque se festeja a los 30 días o 40 días después de Semana Santa. Puede variar la fecha de viejos de corpos, puede ser a finales de mayo o a principios de junio. Este año a mi papá le tocó ser viejo mayor, pero del barrio de Maró. A él, este, mañana, en la víspera, ellos tienen la tradición de venir a sacarlo aquí a su pobre casa. A venir a sacarlo y con la imagen y todo. Este, ya posteriormente, después de eso, mi papá, como es el viejo mayor, él tiene que ir a su... a sacar a su vieja mayor, a la casa de la vieja mayor. Después de eso, ya, este, van igual a la iglesia del barrio de Maró a pedir permiso. Igual, todas las iglesias primero tienen que ir a pedir permiso con su santo patrón para poder empezar la festividad. Ya después de eso, empieza ahora sí que la fiesta. Empiezan a danzar en las casas el día miércoles y ya el jueves es la fiesta. Se van para el centro de Temazcalcingo, la iglesia de San Miguel Arcángel. Todos los barrios de Temazcalcingo se concentran ahí y se hace una gran fiesta. Hay concurso, está ahí cerca de 3.000 o 4.000 personas vestidas con trajes de estos, máscaras de estas y así es como se festeja esta festividad. Nunca antes visto en otro lado más que aquí en el municipio de Temazcalcingo está esta danza. Un mes antes de viejos de corpos, nosotros nos encontramos aquí en el puente de la Cruz Blanca vendiendo a nuestras artesanías. Continuamos avanzando hacia la cabecera municipal, donde podemos observar más artesanos exponiendo sus máscaras. Aquí, en las calles de la cabecera municipal, podemos ver la estatua del gran pintor paisajista mexicano José María Velasco. A nuestras espaldas está la iglesia de San Miguel Arcángel con su enorme atrio que el día de mañana se llenará con viejos que vienen de las comunidades y de los barrios de Temazcalcingo. A nuestras espaldas está la iglesia de San Miguel Arcángel con su enorme atrio que viene de las comunidades en la Cruz Blanca, es una comunidad de Temazcalcingo, en el Estado de México y... En la parte de atrás está la capilla de Cruz Blanca, en donde estamos esperando la tambora y el violín para ir a revivir a los viejitos, al viejo y la vieja. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Las imágenes religiosas son recibidas por quien va a representar al viejo mayor y este... Ya miro que esclarece y el sol nos da su rayo... ¡Vamos! 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 Antes de iniciar el recorrido para buscar a la vieja, bailan unos jarabes al compás del tambor y del violín. ¡Vamos! 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 Y ahí va el viejo mayor con el toro lazado. Nos platican los pobladores que el toro representa el mal. Y esta lucha que va a tener con el viejo mayor y los otros viejos se mantendrá durante toda la festividad. ¡Vamos! 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 Las imágenes religiosas son las primeras a entrar a la casa de la vieja. y después el viejo y la vieja son presentados para continuar con la fiesta. ¡Bravo, un abrazo! ¡Viva la tradición! ¡Viva la tradición! Nos platican los pobladores que después de bailar, si en la casa de la vieja hay voluntad, nos invitan a desayunar. Y en esta casa sí hubo voluntad. ¿Para dónde va? ¿Para allá? ¡Viva la tradición! 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 ¡Gracias! 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 Aquí, este es Magdalena Centro, y nosotros veníamos con la cuadrilla de Magdalena Cruz Blanca. Entonces, como habrán visto, ellos se reciben y después cambian. Y algunos se quedan, como verán allá atrás, a bailar, y otros se van a recorrer su barrio, a recorrer sus calles, pasan de casa en casa. Todas las cuadrillas de Magdalena llegan acá, a esta iglesia, Magdalena Centro. Esto es solo del barrio de Magdalena, pero otros barrios hacen la misma dinámica. Van por las calles, desde sus barrios hasta determinados puntos, regularmente el centro del barrio, y se reúnen. En este caso es Magdalena Centro, la iglesia de Magdalena Centro. Es la iglesia más grande, porque en cada barrio hay una capilla. ¡Gracias! 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 Bueno, pues los viejos de Corpus realmente no se conocen a fecha exacta. Yo estoy investigando a través, bueno, pues lo poco que se puede encontrar en los libros del cronista que ya pues tiene algún tiempo que falleció el señor Julio Garduño, que en paz descanse. La verdad es que en su libro él tampoco marca una fecha exacta. Si tú le preguntas al pueblo, pues también algunos te dicen que es antes de los españoles, otros te dicen que inclusive es después de los españoles. Entonces, yo estoy calculando porque la cantidad de personas ya adultas nos dicen que ellos, sus abuelos, pues ya decían que había viejos de Corpus, calculando que son personas de 70 años, pues estamos hablando de más de 150 años ya de tradición de los viejos de Corpus. ¡Gracias! ¡Gracias! Es jueves de Corpus y una de las cuadrillas de viejos de uno de los barrios de Temazcalcingo sale a pedir ofrendas. Y como si sus danzas y alegría y furor fueran escuchados, una lluvia cae sobre ellos. ¡Gracias! 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 ¿Qué significa la festividad? Bueno, pues en realidad el simbolismo, el significado es para lograr la fertilidad, lograr la abundancia, lograr que Temazcalcingo, como ellos mismos lo decían, pues ellos están bailando para que el Dios los vea, era la forma de que Dios los volteara a ver y les diera lo que en aquel momento estaban faltando, que era mucha agua, por ahí hay alguna leyenda que dice que cuando empezaron todo este baile, pues no había nada de agua aquí en Temazcalcingo y pues ellos empezaron a buscar a Dios para que Dios les ayudara y les enviara agua y efectivamente a partir de ese momento empieza a haber agua y yo creo que han bailado tanto porque, bendito Dios, este lugar tiene demasiada agua, es un lugar rico en agua, de hecho Temazcalcingo simboliza o significa lugar de baños de vapor. ¡Gracias! 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 Cada cuadrilla llega a la iglesia de San Miguel Arcángel con los santos de sus capillas o iglesias de sus comunidades para escuchar la misa de Jueves de Corpus que se celebra en la iglesia principal de la cabecera municipal de Temazcalcingo. Ya es Jueves de Corpus aquí en Temazcalcingo. Y ahorita se van a congregar muchos de los barrios de Temazcalcingo en esta iglesia, la iglesia de San Miguel Arcángel. Es la iglesia que está en el centro, en pleno centro de Temazcalcingo. Solo algunos de los barrios se presentaron y aún así es increíble la garabía, la intensidad, la participación de los habitantes de Temazcalcingo con esta fiesta. En este momento se está realizando la misa de Corpus, de Jueves de Corpus, y en cuanto termine las festividades van a continuar. Y vamos a ver una serie de recorridos que hacen alrededor de las calles, pidiendo a los locatarios, a los negocios, y pidiendo pues a Dios para que mande agua. ¡Vamos! La participación de las mujeres dentro de la festividad ha sido yo creo que más activa de unos 10 años para acá. A mí me cuentan que ya algunos años atrás ya había gente participando, mujeres sobre todo, pero quedan muy pocas porque al final del día era muy marcado el machismo. Y ahora yo vi que hay muchas niñas ya vestidas con el traje tradicional de viejos de Corpus, lo cual a mí me da muchísimo gusto. Terminando la misa de jueves de Corpus, las cuadrillas salen a recorrer las calles de Temazcalcingo con las imágenes en sus hombros. Y podemos ver que como si fueran escuchados caen las gotas de lluvia alegremente al compás de la danza y el violín. Dentro de lo característico del vestuario pues hay muchas versiones. Algunos nos dicen que se tapaban con hojas de maíz, otros nos dicen que no, que cortaban las hojas de maguey. Pero hay una versión por aquí en el centro que las personas que en ese momento estaban dominando el pueblo, pues la verdad es que estaban realmente dominando el pueblo. Todavía era la época de la tienda de raya, por ahí estábamos marcando más o menos la fecha. Y pues la gente estaba muy pobre alrededor. La verdad es que la gente estaba extremadamente pobre. Entonces decidieron empezar a pedir dinero, pero pues ellos les daba pena pedir dinero a los ricos. O sea, dicen, ¿cómo le voy a pedir dinero a un rico? Pues como que se sentían indignos de pedir dinero. Entonces buscaron una solución y se tapaban la cara para no sentirse humillados o menospreciados. O sea, nos da un poquito espacio para que pase aquí la pasión. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.